Desde el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo, presentamos un nuevo curso. Mostramos el curso de peluquería con la profesora Claudia Dávalos. Es un curso de nueve meses de duración y que se dicta los días lunes a las 14.30 horas. Y está quedando lugar, en realidad empieza el próximo día lunes 15 de mayo a las 14 horas. ¿Qué vamos a ver en este curso? ¿Qué van a aprender las alumnas? Y van a aprender como por ejemplo, todos los que son técnicas de color, bragging, peinado, alisado, una técnica muy nueva sin uso de formol que Claudia utiliza, que seguramente va a estar explicando próximamente todo lo que son los peinados en general. Y que realmente las distintas técnicas de lavado que pueden salir como auxiliar para ir a trabajar en una peluquería o bien como para realizar un trabajo totalmente independiente. Aprovechar al máximo entonces estos conocimientos. Exactamente, de eso se trata. Realmente la profesora no se queda con nada, es totalmente generosa a la hora de enseñar y justamente es lo que nosotros propiciamos aquí en el centro de estudios. ¿Cursos próximos a iniciarse? Y tenemos una agenda bastante completa con los cursos a iniciar. El curso de cosmetología empieza el día jueves 18 de mayo a partir de las 14 horas. El curso de podología empieza el día miércoles 17 de mayo a las 14 horas. El curso de podología es un curso que es corto y de rápida salida laboral y de mucha demanda. Es realmente porque se hacen muchísimas prácticas en los geriátricos, entonces salen totalmente capacitadas como para ir a trabajar de manera independiente. Y a la hora de buscar una podóloga no se consigue porque están todas ocupadas. Así que vengan acá que tenemos el curso de podología que inicia el día miércoles 17 de mayo a las 14 horas. Y lo que siempre decimos, se completa el cupo y arranca el curso. Exactamente, tenemos el curso de masaje deportivo también el jueves 18 de mayo. El curso de técnicas de masaje spa. Así que son todos cursos que van a iniciar. El de manicuría los días sábados. Y un abanico de posibilidades como para que vengan a estudiar y salgan a trabajar.